Y vaya mi saludo para Iván y Saúl Revilla de Los Ángeles, California y de su comunero mamita. Nero yo soy, pa'l baile me voy, a bailar mi cumbia, a bailar mi cumbia. Nero yo soy, pa'l baile me voy, a bailar mi cumbia, con mucho ritmo y sabor, con mucho ritmo y sabor. Yo quiero bailar, cumbia colombiana, levante la mano así, toda la anhelada. Yo quiero bailar, cumbia colombiana, levante la mano así, toda la anhelada, toda la anhelada. Nero yo soy, pa'l baile me voy, negro yo soy, pa'l baile me voy. Nero yo soy, pa'l baile me voy, a bailar mi cumbia, con mucho ritmo y sabor, con mucho ritmo y sabor. Yo quiero bailar, cumbia colombiana, levante la mano así, toda la anhelada. Yo quiero bailar, cumbia colombiana, levante la mano así, toda la anhelada, toda la anhelada.